Hoy en Las Viajeras en Tozón nos encontramos en Guadalés, un pueblo en la provincia de Alicantina, a tan solo 23 kilómetros de Benidorm. Antes de comenzar nuestra marcha, lo más interesante es pasarnos por la oficina de turismo, donde aquí nos darán un prospecto con los más visitantes. ¡Gracias! Guadalés, un pueblo que la naturaleza cobra un gran protagonismo. ¡Gracias! 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 La historia de Guadalés se remonta a la época árabe. Más tarde fue conquistado por los cristianos a medio sobre el siglo XIII. Desde esa época tuvo bastante población islámica, pero bajo el señorío de los nobles aragoneses. Destacamos sobre todo las fiestas de San Gregorio, que se celebran la primera semana de junio. Más tarde están las fiestas patronales, en agosto del 14 al 17 en honor a la Virgen de la Asunción. Y luego en romería a Ginés, tercer fin de semana de septiembre. ¿ podcasts son? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.